¡Ay, ay, ay! Evo en espinal, vamos a ver. Evo en espinal. ¡Eh, los muchachos de una bulla por aquí! ¡Una bulla por el espinal! El mejor primera base que tuvo el Águila fue ese. Y lo perdié. ¡Eh, eh, eh! ¿Y es mentira? ¡Es verdad, es verdad! ¡Es verdad, es la realidad! ¿Cuánto yo en México ahora? ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es un hijo mío!